Rosa Ella me miró y yo le sonreí Y yo al instante le dije sí Venga cerrosita vamos a bailar Esa linda cumbia que va a comenzar Y ella contestó, sí, cómo no Que esta cumbia alegre la bailo yo Y así estuvimos toda la noche Baila, que baila, goza, que goza Aquella rosa que bien bailaba Que se movía muy guapa, chosa Hace varios días yo conocí A una linda chica que en el baile vi ¿Cómo se llama? le pregunté Me dijo rosa para servirle a usted Ella me miró y yo le sonreí Y yo al instante le dije sí Venga cerrosita vamos a bailar Esa linda cumbia que va a comenzar Y ella contestó, sí, cómo no Esta cumbia alegre la bailo yo Y así estuvimos toda la noche Baila, que baila, goza, que goza Aquella rosa que bien bailaba Que se movía muy guapa, chosa Así estuvimos toda la noche Baila, que baila, goza, que goza Aquella rosa que bien bailaba Que se movía muy guapa, chosa Y así estuvimos toda la noche Baila, que baila, goza, que goza Aquella rosa que bien bailaba Que se movía muy guapa, chosa Y así estuvimos toda la noche Baila, que baila, goza, que goza Aquella rosa que bien bailaba Que se movía muy guapa, chosa Baila, que baila, goza, que baila, goza Baila, goza, que baila, goza